¿Lo moderno hasta dónde? Es la pregunta que han intentado resolver los participantes en la Jornada Docomomo Ibérico que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. La Fundación Docomomo es una organización internacional creada en 1990 con el objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del movimiento moderno. Se centra en la arquitectura que se desarrolla desde 1925 hasta 1965. En la jornada se ha debatido si es conveniente ampliar 10 años más hasta el año 1975 el ámbito de protección. Nosotros operamos 1925-1965 y en el transcurso de este debate y de estos estudios y de esta selección de edificios en España 1156 nos dimos cuenta de que todavía había edificios que participaban de estos planteamientos y que se prolongaban más allá en el tiempo. La arquitectura del movimiento moderno abandona los cánones tradicionales para reflejar los valores de la función y la racionalidad. Una arquitectura que se construye a partir de los materiales que facilita la industria, fundamentalmente hierro, hormigón y vidrio. La jornada se ha estructurado en dos días y ha contado con la participación de diferentes arquitectos cuyas primeras obras se construyeron en el periodo del movimiento moderno. Son casi la primera obra, una vivienda en el centro histórico de Sevilla que se llama Doña María Coronel, en la calle Doña María Coronel. Después una pequeña cosa de 15 viviendas o 20 viviendas en un pueblo próximo a Sevilla también y un plan parcial también en Sevilla. Pero que ya yo creo que las tres cosas, aún siendo de gente muy joven, ya reflejan las preocupaciones de aquel momento. Cruz y Ortiz Arquitectos crearon su estudio en 1974 y han proyectado desde viviendas unifamiliares hasta grandes infraestructuras como la ampliación del Rijksmuseum en Ámsterdam, el pabellón español en la Expo 2000 de Hannover y el nuevo estadio de fútbol para el Atlético de Madrid. Con respecto a la ampliación del movimiento moderno hasta 1975, tiene una idea clara. Algunos hay que demoler y otros ojalá se protejan algo, pero prefiero que un edificio desaparezca que lleve una mala vida, por decirlo así. Esta jornada se enmarca en las actividades desarrolladas desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV para celebrar su trigésimo aniversario.